Para beneficio de la agricultura familiar del país, el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, impulsa alianzas estratégicas con el sector privado para promover el crecimiento productivo del maíz amarillo duro y cebada en el país. La suscripción del convenio estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien manifestó que desde el sector se brindará a los pequeños productores agrícolas capacitación y asistencia técnica, a través de los organismos públicos y programas adscritos, enfocados a aumentar su productividad y mejorar la calidad de sus productos. Muchas veces los precios se caen de manera tremenda, de modo que por eso es importantísimo esquemas como el que Bacu se está implementando, que permite de alguna manera estabilizarle el precio al agricultor y además con ese esfuerzo de darle asistencia técnica y darle otros soportes, ayuda muchísimo. Desde el Midagri vamos a mejorar la competitividad en la producción no solo de maíz amarillo duro, sino de otros cultivos como la cebada, utilizando productos financieros del Fondo AgroPerú y los planes de negocio de Agroideas, sostuvo. Además, recalcó las acciones del sector orientadas a promover a los pequeños productores a través de la provisión de asistencia técnica, acceso a mercados, el acceso a semillas mejoradas, financiamiento oportuno y otras medidas, destinadas a aumentar la productividad de sus cultivos y obtener mayores niveles de rentabilidad. Nosotros como Ministerio estamos muy interesados en sumarnos, a poner en disposición las herramientas que tenemos. Tenemos el Fondo AgroPerú, también podemos ayudar en implementación, si hay que poner secadores, si hay un tema de mecanización, tenemos Agroideas ahí que puede ayudar. Y aquí no solo hablamos de maíz, sino la gran oportunidad de tener producción de cebada aquí en el Perú nuevamente, ¿no? Muchas veces puede caer el precio de los productos, de modo que es importante la implementación de esquemas como los propuestos por Bacos, que permite de alguna manera estabilizar el precio al agricultor. Y con ese esfuerzo de darle asistencia técnica y otros soportes, ayuda muchísimo, subrayó. Del mismo modo, el titular del Midagri saludó la participación de la industria privada nacional en la compra de productos agropecuarios, no solo hablamos del maíz, sino también podemos tener una mayor producción de cebada nuevamente, vinculada a la industria cervecera, que sería muy importante para las regiones andinas, donde tenemos la necesidad de diversificar más cultivos, subrayó. Producción vinculada a la industria cervecera, que es importantísimo para nuestra región andina porque ahí tenemos la necesidad de diversificar más los cultivos.